Y aquí tenemos una gran master recopilación de imágenes, tanto de la película como de la historia real de La Sociedad de la Nieve. Como saben, la película La Sociedad de la Nieve es una película dramática basada en una historia real de los sobrevivientes del accidente aéreo en el año de 1972. En este video veremos una master recopilación de las mejores imágenes para que puedas hacer una comparativa tanto de las imágenes reales como de las imágenes que fueron replicadas en la película para recrear los hechos. Así también después continuaremos analizando algunos datos muy importantes, algunas teorías interesantes y por qué no hacer nuestras master teorías como de costumbre. Ya saben, dejen sus comentarios, dejen su me gusta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.